¿Cómo te sentirías tú si de pequeño entras a un autobús escolar con un destino predeterminado, o si tu hijo va de excursión o incluso el autobús en el que va a subirse lo tiene que llevar a casa? Pero pasan las horas y las horas y tu hijo no aparece, pues esta es la historia de Frederick Woods, que en el año de 1976 se convertiría en el secuestrador de Shoshila, y esta es su historia. Y la historia comienza así. 26 niños de 5 a 14 años de edad viajan en un autobús escolar, el cual se dirige a dejar a cada uno de los niños en sus respectivos hogares después de este último día de clases aquí en lo que es conocido como Shoshila, California. Todo va bien, es un ambiente festivo, hasta que una furgoneta aparentemente averiada bloquea la carretera y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpen por la puerta principal del autobús y proceden a subir. El conductor no lo piensa dos veces, no es momento de hacerse el héroe. Por Dios, solo piénsenlo. Lleva 26 niños bajo su responsabilidad. Los niños y el conductor, llamado Edward Ray, son llevados en el autobús por horas, bajo el sofocante calor, cuando de repente, el autobús se detiene. Una camioneta blanca retrocede hasta la puerta del autobús y los hombres ordenan a los niños entrar. Solo hay oscuridad, no hay nada de luz. La puerta trasera se cierra con llave desde afuera. Y lo único que el grupo percibe es que de nuevo están en marcha. Es claro, esto es un secuestro. Pero para esto, la mitad del grupo va en el autobús y la otra va en la camioneta. Pero otra vez, todo se detiene. La camioneta blanca es reemplazada por un vehículo similar, donde entró el primer grupo. Edward, preocupado por los niños, lo único que trata de hacer, lo más rápido posible, es intentar reconocer a alguno de los secuestradores. Recordar las camionetas, la ubicación, cualquier cosa para tener evidencia, o alguna mísera idea de dónde se encuentran. Los rehenes están apilados en los vehículos, los cuales están desprovistos de luz y casi sin aire. Aunque la mayoría cree que han pasado por lo menos diez horas. Edward pierde la noción del tiempo. Varios niños se duermen, pero lo cierto es que todos tienen una estimación del tiempo diferente. Las camionetas salieron de Shawshilla y condujeron hasta Livermore, una ciudad que se encuentra a más de 100 kilómetros al noroeste. Llegan al destino, los pequeños están hambrientos y con sed. Incluso algunos se han hecho encima por el largo viaje. Pero nadie sabe aún qué esperar, cuando las camionetas por fin lleguen a su destino. Mientras tanto, los padres siguen marcando para saber si el camión se averió o si tuvo algún tipo de accidente. Otros más preocupados han empezado a llamar a la autoridad. Estos comienzan a seguir la ruta que Edward suele tomar, pero se extrañan al ver que en la carretera no se encuentran ningún autobús. Incluso deciden ir con algunos mecánicos locales para ver si de pura casualidad el autobús se encontraba ahí. Nada. Tampoco se encuentra en el garage donde suele acabar al finalizar el día. En la escuela, los teléfonos no paran de sonar. Las primeras investigaciones de las autoridades determinaron que Edward había realizado con éxito una parte del trayecto inicial. Pero luego, en algún lugar a lo largo de la avenida 21, el autobús se ha desvanecido. Los niños y el conductor llegan a su destino final. Cada rehén tiene que bajar por una semiescalera hacia la puerta trasera de lo que puede ser un vehículo oculto. Pero para esto los secuestradores comienzan a preguntar a cada niño su edad, nombre, dirección, número telefónico. Empiezan a tomar una prenda de cada uno de ellos o alguna pertenencia, pero los hombres no dan explicación a nada. Les dicen a los niños que guarden silencio y que estén tranquilos. Cuando empiezan a bajar, ahora sí. Es como un vehículo metido en la tierra. Todo está cubierto ahora con bambú y matorrales en una zona desértica a cientos de kilómetros. Ahora, la peor noticia de los padres está por llegar. Se encontró el autobús, pero está completamente vacío. No hay señales de Edward ni de los niños. El FBI llega a la zona. Es todo muy extraño. Ya es de noche. El autobús vacío. Varios juegos de neumáticos que se alejan por el área son poco perceptibles en toda la arena. Pero no hay ninguna huella, sangre o signos de violencia. No hay ni un rastro de alguna de las 27 personas desaparecidas. Todo empeora. Las investigaciones y la búsqueda se tuvieron que detener, pues una tormenta comienza a azotar la zona. La lluvia y el viento, termina borrando por completo, las posibilidades de encontrar evidencia en la zona. 16 de julio. La noticia abre varios periódicos y noticias televisivas. Mientras tanto, en un punto desconocido, lejos de Shoshila, Edward y los niños están comenzando a tener problemas para respirar. No saben dónde se encuentran. Solo saben que están en un lugar lejano, enterrado y casi cerrado por completo. No se equivocan. Se encuentran enterrados en una camioneta que a su vez estaba a varios metros bajo tierra. Dentro hay unos colchones y poca agua, así como comida limitada. Además de unos agujeros puestos como inodores de lo más primitivo que te puedes imaginar. Se empieza a sentir una sensación de claustrofobia. Pasan los minutos que aparecen horas, los niños comienzan a llorar. Algunas de las niñas con más edad tratan de calmar a los más pequeños e incluso llegan a cantarles un poco con la finalidad de calmarlos. Pasan las horas y Edward y los niños más grandes empiezan a buscar formas de cómo escapar. Después de un tiempo, el conductor y los niños comienzan a apilar los colchones lo más alto que se puede para poder alcanzar el techo. Pero la tapa de metal parece pesada y casi inamovible. Pero se dan cuenta que pueden moverla si encajan una viga de madera en un pequeño espacio donde la tapadera no alcanza el techo por completo. Después de un trabajo pesado, se dan cuenta que algo obstruye la tapadera. Son dos enormes baterías industriales. Poco después de que la primera batería es derribada, la segunda cae en la oscuridad de aquella furgoneta. Edward y los muchachos tiran el resto de los escombros. Se logra hacer una apertura bastante pequeña, pero lo suficientemente ancha para que el niño más pequeño pase por ahí y sin saber qué o quién está del otro lado. El niño comienza a subir con miedo y con nervios, pero puede ver que no hay nadie a la vista. Con su ayuda, ahora tanto por fuera como por dentro, hacen que la abertura se haga más grande. Edward da indicaciones de que permanezcan en silencio y que cada uno comienza a subir con mucho cuidado. Uno a uno comienza a ascender. Se asegura de que todos estén subiendo. Ya han pasado 16 horas bajo tierra. Logran ver una luz a lo lejos. Lo más rápido que les permite su cuerpo, comienzan a ir hacia aquella pequeña luz de esperanza. Pero ahora, ¿dónde demonios están? Han sido escondidos en una cantera de piedra en Livermore, la propiedad de un hombre llamado Frederick Woods. Pero, ¿qué es eso? Dos de los trabajadores de la cantera ven a un grupo de personas salir de la tierra. Esto no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Edward y los niños comienzan a hacerle señales y a gritarles. Mientras tanto, los secuestradores no se encuentran. Ellos están durmiendo aún. El grupo es salvado por las autoridades. Para estas, no es tan difícil ahora dar con los secuestradores. Las autoridades interrogan a Edward y algunos niños, los cuales les brindan toda la información posible. Todo lo que vieron, las camionetas, la complexión de los secuestradores, entre otros datos. Y bien, Woods y otros dos sujetos son los responsables de tal acto. Los hermanos Richard y James Schofield. Los tres son jóvenes de familias acaudaladas, los cuales tienen la idea o tenían la idea de pedir 5 millones de dólares por el rescate. Las autoridades arrestaron a los perpetradores de este terrible secuestro. Pero a pesar de que no se hicieron con el millonario rescate, durante los 43 años que Woods ha estado en prisión, ha sido capaz de manejar desde la cárcel una gran mina de oro y una granja de árboles de navidad. Los hermanos tuvieron su libertad condicional en el año 2012. Y aunque Woods la ha solicitado un total de 17 veces, se le ha sido negada cada una. Se dice que el motivo es que mientras los hermanos estuvieron en prisión, estos no tuvieron infracciones disciplinarias, mientras que Woods sí. Esto se ve reflejado en los trabajos que ha estado operando desde adentro de la cárcel. Woods tendrá que esperar otro par de años para solicitar de nuevo su libertad condicional. Sin duda una historia, que hasta la fecha de ahora, sigue creciendo. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Yo soy su tío Shoki, y nos escuchamos en el siguiente video. Gracias. Gracias.